El 26 de agosto de cada año es el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que cada año afecta a muchas personas en nuestro país y se transmite por la picadura de un mosquito infectado con la enfermedad. Los principales síntomas son gripe, fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En ocasiones puede empeorar y llegar a ser mortal, en el caso del llamado Dengue hemorrágico o grave. El mosquito del Dengue se reproduce en agua limpia, por lo que cualquier envase que contenga agua puede ser usado por este mosquito para reproducirse. Es una enfermedad muy extendida en zonas tropicales del planeta. Últimamente se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas convirtiéndose en un problema grave de salud pública, junto con el Zika y el Chikungunya. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial tiene el riesgo de contraer la enfermedad. La única forma eficaz de prevenir el Dengue es controlando las poblaciones de mosquitos transmisores. Estas son algunas recomendaciones. Eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos. Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos. Aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacene agua. Cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos. Mantener el césped corto. Cambiar regularmente el agua de floreros. Usar repelentes para las picaduras de mosquitos. En el Día Internacional contra el Dengue puedes informarte sobre cómo prevenir esta enfermedad y compartirlo en redes sociales bajo el hashtag basta de Dengue y hashtag Día Internacional contra el Dengue.